Si no fuese por el conocimiento de la historia, sería inimaginable pensar de que detrás de los vibrantes colores de las pinturas de Vincent Van Gogh había una larga y turbulenta lucha por su salud mental. Una lucha que comenzó en su juventud, pero que se agudizó en sus últimos 10 años de vida. Van Gogh sufría de ansiedad, de depresión y de algo que en un futuro se diagnosticaría como trastorno bipolar. Todo ese cuadro, obviamente, influiría en lo que es su creación artística. Uno de los periodos más conocidos de su vida es el tiempo que pasó en el sur de Francia. Durante su estancia allí, Van Gogh experimentó un episodio psicótico severo que culminó en el famoso incidente en el que se cortó una parte de su oreja izquierda. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, llevándolo a ser internado en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, incluso en medio de su sufrimiento, su creatividad no disminuyó. Algunas de sus obras más famosas, como La Noche Estrellada, fueron creadas durante ese tiempo en el asilo. La relación de Van Gogh con su salud mental era compleja. Por un lado, sus episodios de manía le proporcionaban una energía inagotable para pintar. Durante esos periodos podía producir varias obras en un corto espacio de tiempo, con una intensidad y una pasión inigualables. Sin embargo, esos momentos de productividad eran seguidos por profundos bajones de ánimo, donde la depresión lo paralizaba y lo impedía trabajar. Ese ciclo de altibajos se refleja en la variación de estilos y temas de su obra. Las cartas a su hermano Theo ofrecen una ventana íntima a su mente. Van Gogh describe a sus luchas internas con una claridad dolorosa, revelando su constante búsqueda de alivio y comprensión. Estas cartas no solo son testimonio de su dolor, sino también de su increíble determinación y amor por el arte. Las obras de Van Gogh están cargadas de emoción. Sus pinceladas enérgicas y los colores vibrantes a menudo reflejan su estado mental. En pinturas como Trigal con cuervos se puede sentir la desesperación y el tormento que lo acosaban. Al mismo tiempo, en cuadros como Los Girasoles se observa una intensa búsqueda de belleza y alegría. Esta dualidad en su obra muestra cómo su arte era tanto un refugio como una forma de expresar sus tormentos. La vida y obra de Vincent Van Gogh son un testimonio del poder del arte frente a la adversidad. A pesar de sus constantes batallas con la salud mental, logró crear un legado que ha inspirado a millones. Su historia nos recuerda la profunda conexión entre la creatividad y la experiencia humana y cómo el arte puede ser una salida poderosa para enfrentar y manejar las emociones más intensas.